En ese momento el equipo de Mágico TV se hace presente a la zona en la cual se ha accidentado un helicóptero de la Policía Nacional Civil. El helicóptero ha caído en el tejado de la iglesia. La zona ya está totalmente acordonada, médicos y policías se han hecho presentes, la Fuerza Armada también. No hombre, yo me quería venir de la otra calle para abajo y cuando vine al helicóptero, cuando iba para acá y todas las láminas de la iglesia católica, ahí quedó el avión, el helicóptero. ¿Usted presenció la caída del helicóptero? Sí, yo vi cuando quería arrasar para arriba y sentía el control ahí, el helicóptero ahí pegó la iglesia. ¿El helicóptero venía volando? Venía volando, venía. Y pegó la iglesia ahí, la iglesia católica. ¿Y se escuchó fuerte el ruido? Sí, que se escuchó algo fuerte, se escuchó el ruido ahí, la lámina pegó, de la iglesia. ¿Venía despacio? No, sí, pero cuando venía, nacía algo despacio, venía porque quería el de base, sí. Pegó la iglesia católica ahí, la lámina ahí arriba, la iglesia. ¿Se veía que venía volando alto o venía abajo? No, creo que venía, quería abajo, quería arrasar, quería arrasar arriba. En este momento la policía se encuentra desalojando a los salvadoreños que se encuentran observando la zona. ¿Por qué no te aseguraste? Sí, bueno, este día pues todas las instituciones de primera respuesta hemos sido alertados por parte del 911, ¿verdad? Tanto pues bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento, Protección Civil Municipal y Nacional. Estamos acá en el lugar donde se nos reportaba un accidente aéreo, acá específicamente enfrente del castillo de la PNC. Y llegando al lugar pues pudimos constatar que está en el techo la aeronave pues de la iglesia La Merced. Gracias a Dios pues se menciona que iban tres tripulantes en la aeronave y gracias a Dios pues no hay personas lesionadas ni mucho menos fallecidas. ¿Verdad? Ya las tres personas pues fueron evacuadas, que iban dentro de la aeronave y gracias a Dios pues ninguna con lesiones mayores. ¿La cárcel no han dejado? Pues ahí las investigaciones por parte de aeronáutica van a determinar las causas de dicho accidente, ¿verdad? Y gracias a Dios pues tampoco hubo fuego, ¿verdad? Dentro de la aeronave, ¿verdad? Y pues por protocolo también está el cuerpo de bomberos para poder estar al pendiente de cualquier tipo de situación mientras se extrae lo que es el helicóptero de donde se encuentra. ¿Pero los lesionados si ya fueron rescatados? Las tres personas son lesiones leves, ¿verdad? Hay crisis nerviosa, no hay ninguno de gravedad. Y ya los tres elementos que iban dentro de la aeronave pues ya están ya en tierra. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias. El equipo de Mágico TV se ha acercado a los diferentes puntos de ingreso para poder ver al accidente, pero los agentes de seguridad no están dejando pasar a prensa. Mágico TV se ha acercado a los diferentes puntos de ingreso para poder ver al accidente,